Zócalo Piedras Negras presenta Sujeto roba con violencia en farmacia Guadalajara del sector Nísperos Riña entre hermanos deja como saldo uno lesionado a machetazos Descarta Sonia Villarreal que existan amenazas contra policías en el estado Municipio renovará armamento de policía preventiva el próximo año Prepara la cuarta T, nuevo golpe al presupuesto de Coahuila para el 2023 Simulacros siguen siendo buena herramienta para saber cómo actuar ante emergencias Imagen Urbana destina dos cuadrillas para limpieza del arroyo El Soldado Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno, quédese con nosotros Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Hola que tal, muy buenas tardes Cuando son las 6 con 2 minutos La temperatura marca 34 grados centígrados 93 grados Fahrenheit Les damos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para la noche de este sábado Esperamos una temperatura mínima de 24 grados centígrados El cielo despejado y el viento con velocidad de 15 a 30 kilómetros por hora Veamos cómo estará el domingo y también los siguientes días De acuerdo a este pronóstico extendido Esperamos temperatura que se mantendrá igual en 34 grados centígrados La máxima, la mínima será de 24 Seguirá soleado al momento sin probabilidades de lluvias De igual modo para el lunes, inicio de semana laboral Temperatura máxima de 33 grados La mínima será de 23 Y en los siguientes días también se mantendrá constante la temperatura máxima Marcando 34 Y las mínimas entre 21 y 23 grados centígrados Repetimos, sin pronóstico de lluvias al momento Es como estará el pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Y también les informamos cómo están los puentes internacionales A esta hora de la tarde Caso contrario a la emisión vespertina En este momento en el puente número 1 No se observa fila importante para ir hacia Eagle Pass Se encuentra en este momento a la mitad del cruce internacional Veamos ahora el puente número 2 Está lleno, de acuerdo a estas imágenes que podemos apreciar Está lleno, bueno no exactamente Hay una ligera fila antes del ingreso a las casetas del lado estadounidense Así que ambos cruces internacionales Ahí en el puente 2 se podría llevarse a caso Unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos Para pasar hacia el lado de Eagle Pass Es como están los puentes internacionales En el tipo de cambio se adquiere en este día En 18 pesos con 70 centavos Y a la venta en 19 pesos con 90 centavos Hola que tal, muy buenas tardes Cuando son las 6 con 5 minutos Les damos la bienvenida a la edición nocturna de Telezócalo En esta edición sabatina Muchas gracias por acompañarnos Recuerden que como lo hacemos en cada emisión Los invitamos a estar en contacto a través de nuestra vía de comunicación El centro de mensajes 878-122-2222 Con la opción también de comunicarse a través del teléfono en el estudio El número está disponible para ustedes Y es 878-7822-815 Y sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y también en Instagram Y en este momento vamos a dar comienzo con la información Ya está lista Y es el reporte de nuestro compañero Armando Valdés Martínez Con la información policiaca generada en este sábado Armando, muy buenas tardes Lo escuchamos adelante Muy buenas tardes Y bueno, ya estoy en la audiencia de Ranzotan Noticias Para reportarte que el día de hoy Se tomó conocimiento de un robo con intimidación Cometido a lo que es una farmacia Educada en la Plaza del Carmen Un sujeto que vestía un short color jeans Y una camisa color azul Entró con una navaja, tomó unos objetos Y posteriormente se dio a la huida Sin que pudiera ser detenido por los elementos de la policía Que acudieron a tomar conocimiento de estos hechos Se revisó las cámaras de vigilancia que había en el lugar Pero no pudo ser dedicado al probable partícipe de este robo con intimidación a las personas En otra información Tomó conocimiento de una persona que resulta lesionado Se trata de Valentín, de 53 años de edad Quien ingresó al Hospital del Seguro Social con las lesiones En el ojo después de que su hermano, de nombre Rugón Y de que el drogadicto lo golpeara con una hacha Luego de una discusión que tuvieron entre estas dos personas No se logró la detención del probable partitante de los hechos Quien logró huir y la lesión era la que no tenía en riesgo su vida En otra información, en la mente de la policía de investigación criminal Arrestaron la región de los cinco manantiales A un sujeto por amenazas Y que estaba pendiente por realizar disparos de arma de fuego Estos hechos ocurren en lo que es en la calle Rayón De la colonia Progreso, en Nava Coahuila No se logró la ubicación de esta persona que logró darse la vida Por último, hace unos minutos El elemento de la policía de investigación criminal Se atralaban hasta la población de Hidalgo Coahuila Toda vez que se encuentra una persona ahogada en las aguas del río Bravo Ya está ubicada, solamente falta sacar a esta persona que se encuentra en las aguas del río Bravo Pues aquí la información policíaca más importante Muchas gracias Armando, muy buenas tardes Son las seis de la tarde con siete minutos Y a continuación una información de la Secretaria de Seguridad Pública en Coahuila Sonia Villarreal Pérez Ella descartó que se hayan presentado amenazas contra mandos policíacos en la entidad Aunque en redes sociales ha trascendido información extraoficial en relación a una serie de amenazas Que ha hecho la delincuencia organizada en contra de corporaciones de seguridad Sonia Villarreal Pérez declaró que no tiene conocimiento de estos hechos La Secretaria de Seguridad Pública en el Estado mencionó que hasta el momento Ningún mando en los 38 municipios le ha manifestado que estos comentarios sean verdaderos Por lo que calificó lo publicado solo como rumores Dijo que los agentes de las corporaciones mantienen su trabajo coordinado Para continuar con el clima de seguridad que ha caracterizado a la entidad desde hace ya varios años La funcionaria explicó que el cambio en la Dirección de Seguridad Pública en Acuña Obedece a cuestiones internas y no por supuestas amenazas que se hayan recibido en ese municipio Yo no tengo ningún conocimiento de ninguna amenaza Hasta ahorita nosotros hemos transitado en paz Nos seguimos con nuestras obligaciones y con nuestro trabajo Y no, nosotros no hemos tenido ninguna amenaza Ni en redes sociales que nosotros nos hemos dado cuenta ¿Y para alguna corporación municipal? No tengo conocimiento de ninguna, este, que me haya dicho a mí el mando de coordinación policial que está amenazado No, la verdad no Sí ha habido cambios en mandos de coordinación policial como lo es en Acuña Que hubo el cambio, pero no fue por una amenaza Fue por otras razones y que ahora está una persona que ya tiene mucho tiempo trabajando para el tema de seguridad Y que hoy ocupa el cargo de director Voz informativa, Ángel Robles Estrada Seis de la tarde con nueve minutos Quien también habló sobre el tema de seguridad fue el secretario del Ayuntamiento en Piedras Negras José Hermelo Castillón Martínez Él se refirió al equipamiento que se tendrá para la Policía Preventiva Municipal En el próximo ejercicio fiscal 2023 Debido a la obsolescencia de la mayor parte del armamento de los oficiales de la Policía Preventiva Municipal Uno de los rubros en los que se enfoca el presupuesto en dicha materia para el próximo año es en ese sentido Y es que de acuerdo al secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez Una de las principales necesidades que se detectaron en la corporación Durante el análisis que se hizo antes de plantearlo al cabildo Reiteró que, sin profundizar en los montos o cifras La inversión en todos los ámbitos de la administración aumentará en el 2023 Y de tal forma también será en seguridad Siendo las armas una de las prioridades Castillón Martínez estableció que también se incluyen nuevas unidades Tanto para seguridad pública como tránsito y vialidad Municiones, cámaras de solapa, uniformes y equipamiento diverso Miren, no traigo las cifras exactas, pero obviamente hay un incremento mayor Se manejó, por ejemplo, en el caso de la Dirección de Seguridad Pública Municipal La atención que se tiene que hacer a proveerse no sólo de las capacitaciones a los elementos Sino, por ejemplo, de los aditamentos también que tienen que ver con la adquisición quizá de armamento De municiones que hacen falta, más de armamento que de municiones En el caso del armamento, pretendiendo actualizarlo Porque muchos de las armas con las que se cuentan son armas ya antiguas Son armas que hasta cierto punto se pueden considerar obsoletas Y esto hay que irlo modificando, hay que irlo actualizando Entonces, en ese sentido está la adquisición de más unidades todavía En ese sentido está destinado el presupuesto Voz informativa Armando López Capeticho Y a propósito de presupuesto en cuanto a la partida federal que destina el gobierno a Coahuila Para el próximo ciclo, para el próximo año 2023 Se podría esperar que sea todavía inferior Esto debido a que el panorama de asignaciones presupuestales del gobierno federal Para Coahuila es poco alentador Ya que para el próximo año se anticipan recortes a proyectos de infraestructura Que son indispensables para la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos Proyectos como el drenaje pluvial 4 bajo Que evitaría inundaciones al norte de Saltillo Así como la desaparición del programa de apoyos para amainar La precaria condición de las pensiones en la Universidad Autónoma de Coahuila Entre otros, en vísperas de que en la Cámara de Diputados Se comience a deliberar sobre la integración del presupuesto de egresos de la Federación para 2023 De nuevo, Coahuila no tiene buenas expectativas Este año, además de resentir la desaparición de fondos como el de desarrollo metropolitano El minero y el de fortalecimiento de la seguridad pública La entidad tuvo que sortear con que de los 600 millones de pesos que la Federación presupuestó para el Estado A través del fondo de hidrocarburos Solo llegaron 50 De acuerdo con la Administración Fiscal del Estado Para 2023 no habrá recursos federales para retomar la ampliación de la carretera a Zacatecas Ni tampoco para la construcción del pluvial del 4 bajo Ni para reparar la presa Palo Blanco Proyecto que en años anteriores sí tuvieron recursos asignados De acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación Para el próximo ejercicio fiscal Que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados No hay un solo peso para respaldar algún proyecto de la región sureste de Coahuila Y tras presentarles este primer bloque informativo Nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias Nuestra clientela es muy variada por lo que ofrecemos Que es entretenimiento, buen ambiente, comida y gran variedad de bebidos La higiene es súper importante en este lugar Procuramos siempre mantener el lugar en óptimas condiciones para nuestra clientela A raíz de un día que nos quedamos sin agua Vimos la necesidad de ver cómo íbamos a empezar a cuidar el agua Vimos lo importante que era El agua de Piedras Negras proviene de gran parte del río Bravo Si se seca el río Bravo Lo más probable es que nos va a afectar en la operatividad definitivamente Yo le recomendaría a la gente de Piedras Que empiece a hacer todos sus trabajos de limpieza Con menos cantidad de agua posible Soy Adrián Solcedo Este es el primer piso y vamos juntos por el aire Si ves un incendio forestal, repórtalo Ya sea en el campo o en carretera No arroje cerillos o cigarros encendidos Evita hacer fogatas en zonas forestales Si haces una quema agropecuaria Avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015 Que señala Revisa que no haya mucho viento Ni quemes a mediodía Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos Avisa a vecinos de los terrenos Prevenir es más fácil Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Mafioso Cocinero Puchona Mula Narcomenudista O celebridad No importa como te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo De todas formas te dañas Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 La COFESE trabaja para que exista competencia Porque cuando las empresas compiten Tienes más opciones para elegir lo que te convenga Yo vendo ropa por internet Y elijo la plataforma que me cobra menos comisión Nosotras vendemos en línea Con esta plataforma que es muy fácil de usar Hemos ganado muchos clientes Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos Con competencia, tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa Para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada Ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad 6 de la tarde con 17 minutos Si avanzamos con más información Este próximo lunes se conmemora el Día Nacional de Protección Civil el 19 de septiembre como cada año Y ante esto el director de Protección Civil y Bomberos en Piedras Negras Francisco Contreras Obregón Resaltó por qué son buenos los simulacros en cada evento para evitar emergencias en la ciudad Los simulacros atendiendo diferentes hipótesis de emergencia siguen siendo una buena herramienta para determinar cómo actuar y qué hacer en caso de que se presente alguna contingencia Reconoció Francisco Contreras Obregón El director de Protección Civil y Bomberos indicó que cuando estos ejercicios se hacen cumpliendo con las etapas Se obtienen datos para conocer áreas de oportunidad que atender y mejorar la respuesta Destacó la importancia de que evaluadores externos puedan participar para calificar los simulacros Y que de esta manera se puedan tener realmente información que ayuda a responder de la manera correcta Contreras Obregón agregó que cada que se realizan los ejercicios se deben ir superando y corrigiendo los errores del anterior Y de esta manera estar en posibilidad de reconocer la capacitación en materia de protección civil No, definitivamente cuando se hacen con las etapas que deben ser, que es planear, preparar, ejecutar y evaluar Medimos con eso, medimos los tiempos, medimos la actitud, inclusive la gente de los establecimientos, de los negocios, de las oficinas que se hagan Se buscan las áreas de oportunidad para mejorarlos Por eso es muy importante que haya observadores y evaluadores externos para que puedan hacer un análisis y puedan hacer una evaluación precisa Es decir, nosotros podemos hacer un simulacro aquí en el edificio de protección civil Sin embargo, pues nos podemos auto evaluar y te puedo decir que fueran tres minutos y que no tuvieron mayor problema Sin embargo, si tú vienes y evalúas y con la guía que tenemos del Senapred, que es una guía que está en el internet y que se puede bajar Que cualquier persona, voy a eso, que cualquier persona puede llenar esa evaluación sin conocer de protección civil Y entonces nos damos cuenta de las fallas que tenemos, de las áreas de oportunidad y tendremos que regularizarlas Porque después de esos simulacros, es uno de gabinete, el operativo, la evaluación Y después viene un otro simulacro que tendríamos que observar para evaluar eso que se hizo Para ver si se mejoraron o se regularizaron esos errores que tuvimos Voz informativa, Ángel Robles Estrada Y después de las recientes lluvias que se registraron en la ciudad, el municipio destinó algunas cuadrillas para la limpieza y retiro de maleza en los arroyos del municipio Luego de los reportes por la maleza que se presenta en los diferentes arroyos de la localidad Producto de la humedad derivada de las lluvias de hace un par de semanas El municipio ya está realizando labores de limpieza en los afluentes El director de imagen urbana y ecología, Juan Olvera Velásquez, estableció lo anterior y detalló que todos están calendarizados Sobre todo porque deben estar listos en caso de que se presenten más precipitaciones No obstante, reconoció que el que más crecimiento de hierba ha presentado es el Arroyo del Soldado Donde se tuvo la necesidad de destinar hasta dos cuadrillas de la dependencia para avanzar lo más rápido posible Olvera Velásquez añadió que además, previamente, fue necesario realizar un desasolve en una boca de tormenta Ubicada a la altura de Ichibí, así como la limpieza de un brazo que desemboca en dicho arrocho Sí, en el que vemos un poco más la maleza crecida es en el Arroyo del Soldado Inclusive ahorita hay dos cuadrillas trabajando en este punto También en uno de los, previo a esto, se trabajó en uno de los brazos que llega al Arroyo del Soldado Que es la boca tormenta que está del Ichibí, que conecta con el par vial Brinca 16 de septiembre, frente al puente del Ichibí, continúa Ahí veíamos estancamiento de agua, pues bueno, se necesitó meter un desasolve Meter una motobomba para que el agua corriera Se siguen haciendo trabajos y luego a la salida de este, ya pegado al Arroyo del Soldado Había ya maleza muy, muy crecida Que también, bueno, impedía que corriera el agua Se están haciendo estos trabajos, bueno, y se lleva ya el corte Lo que son los taludes y el talud y la parte superior del mismo En el cual, bueno, se va a seguir trabajando Aquí entrará ya una segunda etapa en el tema ya de maquinaria pesada Maquinaria especializada para hacer la limpieza por dentro del Arroyo del Soldado Como se dan cuenta o se pueden percatar, todavía hay agua en la misma En la cual, bueno, esto nos indica que hay que hacer un desasolve del mismo Porque, bueno, la lluvia, la corriente, pues bueno, trae mucha escombro, piedra, tierra Que va generando niveles y en algunos puede ser más alto que en otros Y eso provoca que el agua se estanque Voz informativa Armando López Capetillo Se dice la tarde con 23 minutos también Dentro de los efectos que dejaron las lluvias Que se presentaron hace algunas semanas en la ciudad Esto provocó fallas en tomas y en drenajes de la ciudad Se presentaron cuando menos unos 380 reportes por fallas En drenaje de estos, cuando menos el 50% Ya fueron atendidos, así lo aseguró Guillermo Ruiz Guerra, gerente de Cimas El gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento Reconoció que la carga de trabajo para el personal en el área de drenaje Se ha disparado a consecuencia de los efectos de las últimas lluvias registradas en Piedras Negras Guillermo Ruiz Guerra afirmó que se recibieron aproximadamente 380 reportes Por brotes de agua residuales, taponamientos o incluso colapsos de líneas de drenaje en toda la ciudad Atendiendo hasta ahora más de la mitad Estableció que algunos casos se pueden resolver mediante la unidad Vactor del organismo Aunque precisamente por la cantidad de llamados Se están programando para ser atendidas lo más pronto posible Inclusive, Ruiz Guerra señaló que desde la semana pasada Se está implementando un esquema de cuatro cuadrichas para el desasolve de las tuberías Acciones que habrán de continuar en los siguientes días Lamentablemente, admitió Otros reportes corresponden a colapsos de las líneas de descarga Lo cual requiere de más tiempo debido a que se tiene que hacer una obra en forma Pero también se atenderán Así es, mira, aquí en la colonia Las Fuentes, en el sector Margaritas En la calle Margaritas ya se controló la situación Ya tuvimos la reposición Ahí fueron casi 70 metros de tubería De un diámetro de 8 pulgadas Que también era un caído que teníamos Un derrame por toda la calle El heroico colegio militar Que ya llegó a su... Ya interconectamos con el pozo de visita En donde ya pudimos controlar el derrame de aguas negras Ya en esta etapa estamos solamente en la etapa del relleno Del acostillamiento Y de la compactación Una vez que se termine esta compactación Lo estamos haciendo con las bailarinas Y con un rodillo, pata de cabra Como también se conoce Para poderlo terminar lo más rápido posible Y que esta vialidad ya quede al 100% transitada Pero ya es una obra que ya se concluyó Ya se controló el derrame de aguas negras En este punto de la ciudad Que también fue por casi una semana y media Muy molestoso para todos los comercios Sobre todo los vecinos de estas colonias Pero fue otro derrame que también se ocasionó Otro caído Que vino también a raíz de estas lluvias Entonces la demanda está amplia en la ciudad En cuestiones de drenaje Sin embargo se están atendiendo todos Unos los atendemos con el backdoor Con las cuadrillas que tenemos Aquí en el sistema municipal de avicionamientos Pero otros ya no se pueden hacer Ya no es un taponamiento Ya implica una reparación de un caído Voz informativa Armando López Capeticho Seis de la tarde con 26 minutos En otro tema Cuando menos 90 mujeres emprendedoras En Piedras Negras Han sido beneficiadas con el programa De microcréditos Este que impulsa el municipio A través de la dirección de fomento económico En coordinación con Banca Afirme A cuatro meses de que se firmó el convenio Entre el municipio y Banca Afirme Para ofrecer microcréditos A pequeños comerciantes o emprendedores Los resultados han sido positivos Consideró René Ramírez Villarreal El director de desarrollo económico Y turístico municipal estableció Que suman 71 créditos entregados Hasta el momento Lo que representa una derrama económica Que oscila entre los 3 y 4 millones de pesos Destacó que entre los créditos entregados Están 12 a grupos conformados por mujeres Todas ellas emprendedoras Que es una de las prioridades De la alcaldesa Norma Treviño Sumando cerca de 90 mujeres apoyadas Ramírez Villarreal añadió Que todavía se tienen recursos disponibles En dicho programa Entre 8 y 9 millones de pesos Donde el beneficiario paga su crédito En 12 meses Y los intereses del municipio Así es Armando Pues mira ya van 71 microempresarios Emprendedores comerciantes de la localidad Que han solicitado el financiamiento Y que se les ha otorgado Esto representa aproximadamente Más de 3 millones de pesos En derrama económica Aunado a eso Pues bueno Como es un programa integral Y como nuestra presidenta municipal La licenciada Norma Nos pidió que quisiéramos No nada más el financiamiento Y el apoyo monetario Sino también la capacitación Pues bueno Los traemos en la incubadora de negocios Todos los viernes damos un curso Por dos horas De 2 a 4 de la tarde Y bueno pues para capacitarlos Y obviamente enseñarles Un poquito de mercadotecnia Finanzas, branding Redes sociales Todo lo que necesite un negocio Para poder crecer Y para ello Bueno gente especializada A estos cursos Todos los viernes A excepción de este Que es ya festivo Que obviamente pasará Para la siguiente semana De esos 71 Son individuales Van 8 grupos De 12 mujeres También emprendedoras Que dentro de las colonias También solicitan El financiamiento Son alrededor de Más de 90 mujeres También que han recibido Este apoyo Y lo que representa Pues bueno Casi una derrama De poco menos De 4 millones de pesos 3 millones 600 mil Es lo que va Dentro de estos meses Que tenemos el programa Y para ello Pues bueno Eso representa La derrama económica Aquí en Piedras Negras ¿Cuánto hay todavía disponible? Yo creo que deben dar Como 8 o 9 millones de pesos Todavía Recuerda que es un fondo revolvente Se va pagando Y se va liquidando Son a 12 meses Sin intereses El dinero Los intereses Los paga la presidencia municipal Y obviamente Pues no más Que tendrá que solicitar Su crédito Teniendo un buen Buro de crédito ¿Es precisamente Complejo O sencillo Acceder A un crédito De este tipo? Con su INE Si tiene En 24 horas 48 horas Les entregamos Su validación Sobre su buró O su respuesta Sobre el buró En una semana Menos de una semana Ya tienen su financiamiento Su fiche de depósito Para entregarle Su dinero en efectivo Dos informativa Armando López Capetí Seis de la tarde Con 29 minutos Cabe mencionar Que dentro de estos Microcréditos Los beneficiados Pueden Beneficiarios Pueden recibir Desde 20 mil pesos Hasta 200 mil pesos En financiamiento A través de este programa Del municipio Con Banca Afirme Con esto Nos vamos a la pausa Y volvemos con más Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale Somos todos Y somos todos Pederete Usa una cubeta Para lavar tu carro El agua es de todos Si es cierto Hay que cuidar el agua Ya ciérrale Y tú también Ya ciérrale Toma nota El agua es de todos Ya ciérrale En Piedras Negras Vamos juntos a celebrar Las fiestas patrias Con orgullo de verdad 212 años E independencia El municipio De Piedras Negras Lo celebra Con festival De cocinas regionales Charreada Certamen Señorita Fiestas Patrias Conciertos Y el tradicional Grito Consulta la cartelera De eventos En redes sociales Iniciamos el 1 de septiembre Ven y disfruta Con tu familia Porque Piedras Negras Somos todos Si tú tienes Un reporte que dar Denuncia ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia Y te mandaremos A nuestro reportero Urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca De ti El noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Faltan 29 minutos Para las 7 de la tarde Gracias por seguir con nosotros En esta emisión nocturna De Tele Zócalo En su edición sabatina Avanzamos con más información Hemos dado a conocer Sobre la creación De nuevas casas De rescate Orientadas a mujeres Sobre todo Madres solteras Estas permitirán Que puedan recibir Apoyo Y lograr Una pronta rehabilitación De su adicción A las drogas Una vez que ya estén Operando Las nuevas instalaciones De la casa de rescate Cristo rompe las cadenas En la calle Reforma De la colonia Morelos Se estará en posibilidad De brindar la ayuda A madres solteras En su rehabilitación Así lo mencionó El pastor Oscar Arce Reina Quien mencionó Que por el momento Se les da el apoyo Pero en la casa De Ciudad Acuña Y posterior A la rehabilitación Del inmueble Que fue entregado En comodato Recibirlas En piedras negras Estableció Que se tiene conocimiento De que al menos Tres mujeres Con sus hijos Son las que están Recibiendo la ayuda Esperando que Dicha cifra Se incremente Una vez que se abran Las puertas De esta nueva casa Aprovechó Para agradecer A familiares De personas Que están En su proceso De sanación La ayuda Que brindan Tanto en especie Como en mano De obra Para terminar Lo más pronto Posible Con los trabajos De acondicionamiento Del inmueble Estamos Estamos ahorita Apoyándolas En la ciudad De Acuña Pero ya una vez Que tengamos Estas áreas Ya todas Rehabilitadas Pues claro Que si lo vamos A hacer Lo que queremos Es que las madres Puedan salir De esa adicción ¿Cuántas Más o menos Mujeres Están en esta condición Esperando poder Traer a sus hijos Para los hijos Bueno Ahorita acabamos De mandar Una familia Completa A la ciudad De Acuña El esposo La esposa Su hija Pero ahorita Están dos personas Que van a ser enviadas A la ciudad De Acuña Ya con sus hijos Importante ¿No? Brindarles el apoyo También cuando Tienen hijos Y sienten que Pues no se les va A apoyar ¿No? Así es Esto abre más La puerta A todas aquellas personas Que a veces Sus hijos Es lo que Las detiene Para entrar A una casa De rehabilitación Entonces esto Ya va a ser Solucionado Muy pronto Gracias a Al cabildo Gracias al municipio Y pues a cada persona Que nos ha estado Apoyando Hay madres Padres de familia De los muchachos Que están internados Nos han estado Apoyando con pintura Todo lo necesario Para poder rehabilitar Lo más pronto posible Este predio Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 26 minutos Para las 7 de la tarde Y hablando De instituciones En la ciudad El patronato De OVNI Hace una invitación Tanto a la comunidad Como a las empresas Que puedan donar recursos Para el sostenimiento De estas casas El patronato Agua Agua Así como la compra De alimentos Y otras necesidades ¿Cómo se hacen Mira es una cifra Realmente Pues bastante alta No la tengo Ahorita aquí a la mano Pero lo que sea Lo que sea Dado Es bienvenido ¿Hagan campaña O simplemente El llamado A la ciudadanía? Pues mira De las dos cosas De repente De repente Hay campañas Que hacemos No tenemos Nada planeado Hasta el fin de año Que viene siendo Para diciembre Que es la cata De vinos Pero si la ciudadanía Quiere apoyar Más que bienvenido Está con la madre Lopita Con un servidor O con mi señora Ana Patricia Voz informativa Ángel Robles Estrada Faltan 24 minutos Para las 7 de la tarde ¿Cuál es la función Que realizan Casas OVNIA En Piedras Negras? Es una labor Muy interesante Apoyar a aquellos niños Que viven En zonas vulnerables Y que al salir De la escuela A partir de la 1 de la tarde Se concentran En las casas OVNIA Esto permite Que ellos puedan Tener acceso A alimentos calientes También reciben Asesoría educativa Ayuda para la elaboración De sus tareas Posteriormente Se les ofrece Una merienda Y cena Para que regresen A sus casas Es una atención Integral Que busca abonar A la educación De estos pequeños Que acuden A las diferentes casas OVNIA En Piedras Negras Y bueno Vamos a pasar A otra información Le mencionamos Sobre el reciente sorteo El tercero Que realizó Cimas Llamado Nos la rifamos Por el agua En este Que se llevó a cabo El 15 de septiembre De 2022 Con el permiso De la Secretaría De Gobernación Corresponde A la vigencia Del 1 de junio Al 15 de diciembre De 2022 Y le mencionamos El nombre De las ganadoras De este tercer sorteo El primer premio Corresponde A Juana Ramírez Rodríguez Con un premio De una pantalla Philips 32 pulgadas HD Con el número De boletos 34,408 También El número De cuenta De usuario De Cimas 50,033 El segundo premio Corresponde A Amalia Josefina Salinas Con un premio De mil pesos En vale De despensa El número De boletos 6,729 Y el número De cuenta De usuario De Cimas 19,843 El tercer premio De 500 pesos En vale De despensa Para Alicia Villarreal García El número De boleto 16,232 Número De cuenta De usuario Cimas Piedras Negras 40,483 Es importante Que las ganadoras Presenten Su identificación Vigente Ya sea INE O pasaporte Mexicano Y el lugar De entrega De los premios Es en la avenida 16 de septiembre De septiembre 228 En la colonia Fuente En horario De 9 de la mañana A 13 horas Las ganadoras Podrán reclamar Su premio En un plazo Máximo De 20 días Háviles Posterior A la fecha De sorteo También En caso de queja Podrán acudir A la dirección General De juegos Y sorteos Y tanto Estudiantes Como personal Y directivos De la escuela Secundaria Salvador Chavarría Recibieron En donación Algunos Aires Acondicionados Entrevistamos Al director Del plantel La dirección De la secundaria General Número 6 Salvador Chavarría Agradece A la alcaldesa Norma Treviño Galindo Que los tome En cuenta En el programa Peso a peso En la educación A través del cual Logran recibir 6 aparatos De aire Que habrán de colocar En áreas Que hacían falta El profesor Javier Hernández Dijo que se van A reemplazar 6 aparatos Que ya cumplieron Con su ciclo Y que mejor Que con este programa Que ofrece La alcaldesa Norma Treviño Se pueden lograr Mencionó Que se tiene Mucho apoyo De los padres De familia Que envían Su PES Con sus hijos Para poder tener Recursos disponibles Para el mantenimiento De la escuela Es un programa Muy noble De nuestra Licenciada Norma En nuestra Presidenta Municipal En la mitad Y mitad Del pago Del costo Es bastante Económico Hay que decirlo Y son programas Que impactan Directamente Al bienestar De nuestros Jóvenes Estudiantes Vamos a reemplazar 6 que ya Cumplieron su ciclo De hecho Como les hemos dado Buen mantenimiento Pues se han pasado Del ciclo de vida De un aire acondicionado Y son 6 Los que Los que pudimos Pagar La verdad Pues tenemos 24 Pero De los 6 Más viejitos Originales Con los que inició La escuela Pues son 6 Entonces Es una muy buena Gestión De nuestra Presidenta Municipal La licenciada Norma De veras Estamos muy agradecidos Con ella Porque Nunca deja fuera Las escuelas Siempre trabaja Hombro con hombro Y eso hay que agradecer También a mis padres De familia Que gracias a ellos Pues se juntó La otra mitad De la aportación Donde ellos Aportaron el dinero Que anda alrededor De los 49 Mil ochocientos pesos Fue lo que aportó La escuela Y lo demás Nuestra presidenta Municipal ¿Alguna cantidad De eso fue por El PET? El PET Si nos ayuda Bastante Hay que decirlo Son 2.80 Pesos Que nos Pagan Por kilo Nuestra escuela Nuestros muchachos Ya Del inicio Del ciclo escolar A la fecha Ya Ya casi Son las 10 toneladas Que junta Entonces pues Ya Este es algo significativo Y que se va a ir Directamente A la aportación Junto con los padres Para que Tengamos siempre Recursos económicos Disponibles Para el mantenimiento De la escuela Con imágenes De Manuel Martínez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Faltan 19 minutos Para las 7 de la tarde Hace un momento Le presentábamos Los resultados De los ganadores Del sorteo De Cimas Una persona Nos envía El siguiente mensaje Dice que Nunca le entregaron Los boletos Y preguntó Cuando podría tener Acceso a ellos En junio En julio Y le dijeron Que automáticamente Con el pago Ya que Estaba anotada Ahí está un poco Confuso este mensaje Suponemos que Fue en automático Este sorteo Con el pago Que se realiza Al momento De llevar El pago Del servicio A Cimas Y ojalá Y pueda Clarificar un poco Su mensaje Para tenerle Una respuesta Por qué razón No recibió Sus boletos Y bueno Avanzamos con La información Le tenemos Los resultados Más recientes Del reporte Estatal De prevención Y control COVID-19 Con los nuevos casos Que se han presentado Hasta este día En la entidad Faltan 18 minutos Para las 7 Y de acuerdo A las cifras Más recientes Del reporte COVID-19 En la entidad Se presentaron En total Un nuevo caso Se presentó En Monclova Y al momento Se reportan 243 casos Activos Saltillo Se coloca Como el municipio Con el mayor número Al registrar 107 Le sigue Torreón Con 37 Monclova Con 23 En Piedras Negras Se reportan 18 casos Activos Y en Nava 6 Y en Nava 6 Ha bajado De una manera Considerable El número De casos Activos Ojalá Y con los festejos Patrios No se vaya A incrementar Ante las recomendaciones Que hizo El sector salud De no Evitar La sana Distancia Para posibles Contagios Evitar posibles Contagios Y bueno La cifra De casos Acumulados Es de 182 Mil 368 Y se reportan Al momento 6 personas Hospitalizadas Una En Monclova Dos en Torreón Y tres En Saltillo En más Del COVID La vacuna Contra esta enfermedad Se podría aplicar De manera estacional A partir del próximo Año 2023 Sería muy similar A la vacuna Que se aplica Contra la influenza Así lo aseguró En entrevista En su reciente visita A Piedras Negras El delegado federal De En Coahuila Reyes Flores Hurtado Aunque aún no está decidido Todo apunta Que la vacuna Contra el COVID Se va a aplicar El próximo año De manera estacional Como se hace Con otros padecimientos De temporada Como la influenza Tomando en cuenta Que el coronavirus Llegó para quedarse Lo anterior Fue a conocer Por el delegado Del gobierno federal Reyes Flores Hurtado Y agregó Que por lo pronto Se acordó Con la Secretaría De Salud De Coahuila Abrir módulos Permanentes De vacunación Lo que de alguna manera Abre la posibilidad De que la vacuna Contra el COVID Se aplique En cierta temporada Del año Consideró Que tomando en cuenta El comportamiento De la pandemia Se pudiera pensar Que a partir del próximo año Habrá dosis permanentes Contra el coronavirus Para la gente Que la quiera aplicar Como se hace Con la influenza Flores Hurtado Mencionó Que mientras tanto Se mantendrán Los módulos permanentes Para aplicar la vacuna A la persona Que le falte Alguna dosis O bien Para aquella Que busque el refuerzo Lo que se ha decidido Es poner centros De vacunación Ya permanentes Lo cual va al camino Que tú comentas Adelantándome A lo que puedan opinar Los expertos Pues es un virus Que llegó para quedarse Y que creo Que el tema Será igual Que la influenza Una vacuna Que estará Permanentemente disponible Para quien se la quiera Aplicar Y se harán Campañas de vacunación En estaciones Para promover Que la gente Se inmunice Creo que Esa es la Esa es la realidad Ahorita Por lo pronto Lo que vamos a hacer Es tener puntos De vacunación Permanentes Para que haya Vacuna disponible Y ahí se seguirán Vacunando Pero el camino Es ese Con imágenes De edición De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Con esta información Nos vamos A la última pausa Y volvemos Con la parte final Para estar siempre bien informado De todo el acontecer local Nacional e internacional Solo Periódico Zócalo Información objetiva Veraz y oportuna El periodismo profesional Del estado de Coahuila Desde muy temprana hora Disfruta de cada una De sus secciones Distribuido en Piedras Negras Cinco manantiales Región Carbonífera Y el sur de Texas Suscríbete ya Al 7821132 O encuéntralo En tu punto de venta Más cercano Porque en Coahuila No se lee el periódico En Coahuila se lee El Zócalo El Zócalo En Piedras Negras Vamos juntos a celebrar Las fiestas patrias Con orgullo de verdad Doscientos doce años E independencia El municipio de Piedras Negras Lo celebra con Festival De Cocinas Regionales Charreada Certamen Señorita Fiestas Patrias Conciertos Y el tradicional grito Consulta la cartelera De eventos En redes sociales Iniciamos el 1 de septiembre Ven y disfruta Con tu familia Porque Piedras Negras Somos todos Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser A tu y yo Dile aquí Y el señal Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música inolvidable Porque escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo El gas más seguro El gas natural Conagaz Te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Faltan 12 minutos Para las 7 de la tarde Estamos en la recta final De la información La jurisdicción sanitaria Número 1 Del sector salud A través del departamento De vectores Contempla realizar Una segunda campaña De fumigación En diferentes colonias De la ciudad Esto con La intención De controlar La población de Moscos Dada la alta población De Moscos Que se está generando Debido a las pasadas lluvias El departamento De vectores De la jurisdicción sanitaria Tendrá que efectuar Una segunda fumigación En colonias O sectores En donde las unidades Ya hicieron Un primer recorrido Informó Eduardo Ortiz El coordinador Del mencionado departamento Dijo que actualmente Los equipos Con los que cuentan Están recorriendo Las llamadas áreas de riesgo Como son Cumbres González Mundo Nuevo Y Lázaro Cárdenas Entre otros Destacó que en estas Dos últimas colonias Así como en Argentinas Valle del Norte Y División del Norte Será necesario Llevar a cabo Una segunda fumigación En los próximos días Ortiz dijo Que paralelamente Una brigada Del departamento De vectores Se dedicó A aplicar la herbicida En ciertos lugares Y colonias En donde se detectó La presencia De un mayor número De charcos Incluyendo la zona De juegos De la macroplaza Se está haciendo El recorrido Ahora principalmente Lo que Son las áreas De riesgo Como lo que es Cumbres González Mundo Nuevo Lázaro Cárdenas Este Hemos Hemos fumigado Bastante bien ahí Atendido algunos casos De sospechosos De dengue Y la aplicación De la herbicida Y el rociado Intradomiciliar ¿Habrá sectores En donde La población De Mosco Se tenga que hacer Un segundo recorrido? Desde luego que sí Sobre todo Mundo Nuevo Mundo Nuevo Valle del Norte Argentinas Y lo que es Lázaro Cárdenas Y división del Norte La eliminación De las larvas También se está dando Con los charcos Que se crearon Sí De hecho Anduvo una brigada Completa en el área Que tuvo más presencia De charcos Lo que es Malvinas Emiliano Zapata Lo que es La orilla De la Lázaro Cárdenas La avenida Los Maestros Con imágenes De decisión De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Edmundo Garzalara Faltan 10 minutos Para las 7 de la tarde Y la siguiente información Tiene que ver Con la campaña Del Buen Fin Que en la edición 2022 Se realizará A partir del 18 De noviembre Hasta el 21 De ese mes Y ante esto Y debido a que faltan Algunos meses Comerciantes De la ciudad Ya han comenzado A planificar Algunas estrategias De ventas Así lo aseguró En entrevista El presidente De la Cámara Nacional de Comercio Héctor Rodríguez López Una vez Que se dieron A conocer Las fechas Para la promoción De El Buen Fin El cual se llevará A cabo Del 18 Al 21 De noviembre Algunos comerciantes Ya están trabajando En sus estrategias De ventas Para implementarlas Esos días El presidente De la Cámara Nacional de Comercio En Piedras Negras Héctor Rodríguez López Dio a conocer Lo anterior Y comentó Que se trata De un evento Que se debe De aprovechar Luego de dos años En los que se modificó Su formato Por la pandemia Estableció Que aunque En esta ocasión Serán menos días De promociones Al final El consumidor Tendrá la oportunidad De hacer rendir Su dinero Para adquirir Artículos O servicios A buen precio En este sentido Invitó Al sector privado A que facilite El pago De alguna parte Del aguinaldo A sus trabajadores Y con ello Tengan el recurso Que les permita Beneficiarse De la campaña Efectivamente Del 18 Al 21 De noviembre Está proyectado Para este año La promoción Nacional Que ya es Una tradición Que es el buen fin ¿Verdad? Que pues como todos sabemos Pues se inventó Para contrarrestar Un poco Lo del Black Friday Allá en Estados Unidos Y bueno Pues esperamos Este año A diferencia De los últimos dos años Que pues estamos En la situación De pandemia Que fueron años Difíciles Complicados Aún y con estas promociones ¿Verdad? Que este año Sea mucho mejor Hay muy buenas expectativas El comercio local Está positivo Algunos de ellos Ya están preparándose Con las ofertas Las promociones Que van a ofrecer Para esta promoción Y bueno Pues nosotros Como Cámara de Comercio También estamos participando Porque a nosotros Como Cámara Nos compete Incentivar esta promoción Inclusive somos intermediarios En cuestión publicitaria Y de convocatoria también En esta ocasión A parecer Son menos días Que en años pasados ¿Tendrían los mismos efectos? Pues yo creo Que son los mismos Son los mismos efectos ¿Verdad? Este es un fin de semana Incluye un lunes ¿Verdad? Este y bueno Pues también Aprovecho la oportunidad Pues para hacer La convocatoria Al sector privado Para que En esas fechas En particular Del buen fin Pues se le Otorgue A un anticipo De aguinaldo ¿Verdad? Porque eso es muy importante Muchas empresas Ya lo han hecho Otros años Que otorgan esta prestación Por adelantado O alguna parte Para que esa Para que esa gente Pueda aprovechar Este Las ofertas que va a haber Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Confianza Precio y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza ¿Cómo estarán Las condiciones Del tiempo Para la noche De este sábado 17 de septiembre Esperamos Temperatura mínima De 24 grados centígrados El cielo despejado El viento Con velocidad De 15 a 30 kilómetros Por hora Y ahora veamos Cómo estará El domingo Y los siguientes días De acuerdo a este pronóstico Extendido Esperamos Temperatura máxima Que se mantendrá En 34 grados centígrados La mínima será De 24 Seguirá soleado Al igual que Los siguientes días Al momento Sin probabilidad De lluvias Para el lunes Inicio de semana laboral Temperatura máxima En 33 La mínima descenderá Hacia la noche A 23 grados centígrados Y podrán notar Que en los siguientes días Previo Al inicio del otoño Se mantienen Las temperaturas Constantes Máximas En 34 Las mínimas Serán Entre 21 22 Y 23 grados centígrados Por la noche Es como estará El pronóstico Del tiempo Confianza Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Faltan cinco minutos Faltan cinco minutos A las siete De la tarde Con esta información Finalizamos La edición nocturna De Telezócalo En este sábado Agradecemos mucho Que se hayan Informado con nosotros Y los invitamos A actualizarse Este domingo En las emisiones De nuestros compañeros En Mundo Hogar Salara Y Paloma Vega Que pasen Muy buenas tardes Zócalo Piedras Negras Presentó